No, las ventanas las voy a poner yo mismo, pues yo les pagué las ventanas a ellos esas, que me pongan esas y les pago el fiche ya lo que falta y ya que se vayan. Que te pongan las ventanas cual, las que yo les paga? Las que yo pagué, yo les pagué el trabajo y compré las ventanas y todo. Ah si, que te pongan las ventanas y que te pongan todo y que termine el fiche y ya. Si el muchacho no puede venir todos los días. No, 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 que venga cuando el pueda. Si el muchacho no puede venir todos los días. No, 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 que venga cuando el pueda.